Y atención a esto, tres lavaderos ubicados en el barrio San Luis de la ciudad de Florencia fueron sellados debido al no cumplimiento de la normatividad ambiental. El operativo tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de la normativa relacionada con la operación de estos lavaderos y su impacto en el humedal del barrio San Luis. Durante la inspección se revisaron los permisos y la documentación de los establecimientos, así como aspectos críticos como la captación de agua, la gestión de grasas y los vertimentos al humedal. Es por ello que hoy estuvimos visitando tres lavaderos de vehículos, específicamente de motocicletas, verificando los permisos, qué documentación tienen, si estaban invadiendo la franja del humedal, si el tema de cómo la captación de agua, la captación de grasas, en fin, todos los vertimientos, haciendo de manera conjunta con nuestras secretarías y todo, una verificación de todo el impacto ambiental que se está generando en estos humedales, en este humedal del San Luis. Es por ello que hoy iniciamos, no vamos a parar, vamos a seguir con otros lavaderos que hay en la ciudad de Florencia, porque lo que queremos es hacer grande a Florencia y cuidar el medio ambiente. Esto tenemos que protegerlo entre todos. Entonces es por eso que la Secretaría de Ambiente, estamos liderando con las demás secretarías, la protección del medio ambiente y vamos a hacer operativos en diversas partes de la ciudad de Florencia, no solamente con el tema de lavaderos clandestinos, lavaderos que tengan permiso, pero deben tener toda la documentación. Como resultado, se procedió al sellamiento de estos establecimientos y se inició el proceso correspondiente con la inspección de policía.